Tremendo y siguen agregando cosas. Esta mañana me dijeron que traían tres mantas más. Así que bueno, vieron las imágenes de la cantidad de cosas que pudimos conseguir y ya estamos armando los ajuares para alcanzar a los centros comunitarios, al hospital, a donde haga falta. Así que bueno, estamos en esa movida solidaria todavía. Este movimiento realmente es una experiencia que yo ya había llevado adelante en Buenos Aires con el grupo de mujeres que tenía en una iglesia allí en Buenos Aires. Y bueno, la necesidad se vio aquí también y lo pudimos poner en marcha junto con todas las mujeres y con todos los que se quisieron sumar. Así que recibimos donaciones de ropita, ropita nueva, ropita usada en buen estado, que nos ocupamos de lavar, de preparar, de planchar y todo para que pueda llegar a esos bebés que tanto lo necesitan. Siempre dispuesta, siempre dispuesta a dar y bueno, eso motiva porque cuando hay una necesidad y uno la puede atender, ve que se logra, que se puede, que entre todos podemos y bueno, nos preparamos siempre para poder dar más. Ya estuvimos atendiendo algunos pedidos especiales de algunas personas que mismo asisten a la congregación y que lo necesitan, así que también va a ser para atender a esas familias. Pero nos llegó un pedido a través del Bolli Shop, de un estado de WhatsApp y estamos atendiendo también, un ajuar va a ir para Mar del Plata, va a viajar a Mar del Plata y el resto los repartiremos. Lugares de centros comunitarios de aquí de la zona, llevar al hospital si se pudiera, bueno, con todo lo que estamos viviendo por ahí las normas son un poco más estrictas, pero si hay alguno que necesita específicamente, por favor, que pudiera acercarse aquí a la iglesia, que pudiera venir algún día los martes, los jueves y los sábados, de 10 a 12 estamos aquí en la iglesia. Si hay alguien que lo necesita, que por favor se acerque, yo la semana que viene también voy a estar y si lo necesita, que venga a buscar, no hay ningún problema.